Alianza Petrohera perdió ante Atlético Bucaramanga ese miércoles con un marcador de 2 a 1, en juego válido por la fecha 4 de la Liga Betplay Di Mayor, en partido de imputado en el estadio Alfonso López. Independientemente del resultado, no tuvimos el funcionamiento que se esperaba. Faltó, faltó mucho para salvar este compromiso. Entonces, luego se presentan las lesiones que vimos, lo de Chunga, que me parece que Pierre lo hizo bien, y lo de Stefano, que sí efectivamente entra a Costa, pero cumple con su trabajo. De resto, no tuvimos hoy un equipo fluido, un equipo, la verdad, en el momento para poder salvar este compromiso. Sí, hemos recibido goles, ya llevamos tres penaltis en dos partidos. Yo creo que, así como hemos tenido el VAR en los partidos anteriores y este, revisando los penaltis en contra, creo que también hay que revisar a favor, porque hoy hubo algunas situaciones que, bueno, a nosotros nos las revisen y una vez nos las meten, pero a nosotros nos toca esperar. Y, bueno, hay unos errores, la verdad que contra eso no hay vacuna. No puede ser tan inocente para jugar al fútbol. Pese al penal atajado por José Luis Chunga, quien fue sustituido en el entrenamiento por molestias físicas luego de una fuerte entrenada, Stefano Arango debió ser sustituido de igual forma, y se espera o parte médico de ambos jugadores. Cometimos muchos errores, de pronto no encontramos el funcionamiento, como lo es el profe, de lo que él nos pidió, pero bueno, como te digo, al principio triste, porque los clásicos, como se dice, no se juegan, sino se gana. De hoy veníamos a sacar un buen resultado, pero no se nos dio, y bueno, ya estamos pensando en el día lunes con Jaguares poder volver a la senda de victorias. El próximo juego de Alianza Petroleras será lunes 7 de febrero, cuando enfrenta Jaguares de Córdoba a las 4 y 5 de la tarde, en juego de la quinta fecha.